Estamos anunciando la Feria de Libro de Arteaga en su vigésima edición, lo cual pues se dice fácil, pero han sido 20 años en que esta pequeña feria, que inició como una pequeña feria, ha ido creciendo y consolidándose como una de las más importantes del norte de México. Por supuesto, este es un esfuerzo que se hace en conjunto y que lo ha liderado siempre la Secretaría de Educación y a través de la Red Estatal de Bibliotecas y que busquemos que sea una feria con una oferta cultural, porque no solo es literaria, tenemos más de 20 espectáculos multidisciplinarios, vamos a tener cine, vamos a tener teatro, vamos a tener conciertos, espectáculos para niños, en fin, una gran variedad de actividades. Entonces, tendremos como siempre ahora un espacio especial para el área de comida, con food trucks que vamos a tener ahí, más otros restaurantes que van a estar ahí con su propuesta. Y pues creo que va a ser una gran, gran fiesta de la literatura. Yucatán aportará también todo ese color, esa maravilla, ese gran patrimonio cultural, histórico que cuenta. Lo traerá también hasta el norte, que en este gran contraste. Francia, con unas personalidades importantísimas también. El INE, que estará también presente con esta importante temática que es la educación cívica. Gracias.